Hola a todos y bienvenidos al Parque Provincial Illo Balasto en la Provincia de San Juan, también conocido como el Valle de la Luna. Lo que vamos a hacer hoy va a ser la visita que se hace en vehículo propio o bueno, contratando una excursión en algunas localidades turísticas que son San Juan, Villa Unión, San Agustín de Valle Fértil. La visita en vehículo propio se hace, bueno, siguiendo una caravana con un guía, se abona la entrada que al día de hoy cuesta unos 450 pesos argentinos, les dejo el equivalente en dólares porque si no tengo que actualizar este vídeo cada vez que se devalúa nuestra bella moneda. Y bueno, nada, el paisaje es inhóspito, acá estamos viendo un punto panorámico y frente a mí están las instalaciones del centro de visitantes. Esto se puede recorrer así de manera gratuita, no hace falta abonar la entrada, la entrada es para la visita al Valle de la Luna propiamente dicho. Acá hay un centro de interpretación, hay una especie de restaurante, hay baños y hay un mercado artesanal. Así que vamos a recorrer un poco esto mientras esperamos a que sea la hora en la que parte la visita guiada, que va a durar más o menos tres horas, según nos dijeron. No, 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 no. Bueno, llegamos todos en la caravana esta, siguiendo el día, y la primera parada del circuito es el Valle Pintado. En primer lugar, ¿por qué Ishigualasto? ¿O Ishigualasto? Porque en lengua Cacán, que era lo que hablaban los diaguitas, que eran los pueblos que frecuentaban esta zona, no vivían acá, pero pasaban por acá, significa como lugar de la muerte, lugar sin vida. ¿Y por qué? Porque los tipos cuando venían para acá, venían todo gris y lleno de huesos, que eran los fósiles de dinosaurios, pero en esa época obviamente no se sabía lo que era un dinosaurio. Desde acá surgieron los primeros dinosaurios, no eran los más grandes, no eran los más conocidos, pero eran los primeros bípedos, o sea, el padre en la evolución, el padre de todos los dinosaurios, se encontró acá, y era un bichito chiquito de un metro por 45 centímetros. Bueno, y todo lo que estamos viendo acá, toda esta masa gris, en la época del Triásico fue un delta, o sea, esta especie de canales que se ven acá era por donde circulaba el agua, y siguieron años y años y millones de años de evolución, entre los cuales ocurrió el surgimiento de la cordillera de los Andes. ¿Qué hace la cordillera de los Andes? Lo que hace en todo nuestro territorio argentino, nos bloquea los vientos húmedos que vienen del Pacífico. Resultado, este paisaje árido que se ve acá. Bueno, acabamos de llegar a la segunda estación del recorrido, ya estamos adentro del valle pintado que veíamos antes, y todo es mucho más gris. Esta es la zona que en sí se denomina Valle de la Luna, pero Valle de la Luna no es todo en Chigualasto. Primero que nada, ¿por qué está todo gris acá? Bueno, tiene que ver con las cenizas volcánicas que, bueno, vuelan después de las erupciones que se dan en los Andes. ¿Cómo se formaron esas bochas? Es una locura. Esas bochas se llaman concreciones, y tienen que ver con el pasado, hace millones de años, cuando todo esto era una zona de aguas bajas, que muy cerca tenía montañas. Entonces, los sedimentos caían de las montañas, y se acumulaban, asentaban, en esta forma, que hoy le decimos, bochas. De que están hechas de sílice y de hierro, principalmente. Es interesante verlas que muchas están compartidas, y eso tiene que ver con la amplitud térmica. Y eso hace que el material del cual están formadas estas concreciones, colapse y se raje. Y al frente mío, no sé si la cámara lo va a captar bien, pero se ve como un macizo rojo. Esa es una de las siete placas sedimentarias que conforman todo este patrimonio de la humanidad. Que está incluido dentro de los límites del Parque Provincial de la Tampaya, y el Parque Provincial Ichigualasto. Las capas sedimentarias que conforman todo este patrimonio de la humanidad, que está resguardado por estos dos parques que les digo, son siete. Y estaban apiladas una sobre la otra. La evolución geológica fue haciendo que se fueran deslizando. Imagínense un mazo de cartas. Siete cartas apiladas una arriba de la otra, las cartas van a empezar a deslizarse. Y va a quedar una sobre la otra. La primera va a ser la que esté arriba de todo. Eso fue exactamente lo que pasó en esta región del planeta. Y es una condición evolutiva única. Y es por eso que se la resguarda como patrimonio de la humanidad. Estos dos parques son el Disney de los geólogos. Todos los geólogos quieren venir acá porque hacen que este lugar sea como un libro de historia geológica. Una página detrás de la otra en orden cronológico. ¡Suscríbete! 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 Una de las torres que había se cayó por consecuencia del viento sonda. Un viento muy fuerte. Pero bueno, el paisaje acá está en constante cambio. Entonces es probable que vengas una vez y volvés dentro de unos años y cambió completamente. Tanto por el viento como por los sismos. Porque acá en San Juan es la provincia con mayor actividad sísmica de Argentina. Bueno, la cuarta y anteúltima parada del recorrido es el Museo William Seale. Es un museo de sitio. Eso quiere decir que lo que vamos a ver acá se encontró acá y se dejó acá. Como esto que está atrás mío. Que es un lugar, un yacimiento donde encontraron los restos de dinosaurios. Tal y cual se encontraron. Bueno y después de haber visitado el museo de sitio. Llegamos a la quinta y última parada del recorrido por el parque provincial Ischihualasto. Que es el famoso hongo. Más conocido desde su otro lado. Así que vamos a verlo ahora. Dato más que interesante sobre el hongo. Estiman que le quedan más o menos 20 años en esta forma. ¿Por qué? Porque la erosión ya le generó una grieta en una de sus caras. Y el viento y los sismos de San Juan van a causar que eso se caiga. Los que entienden del tema le dieron un máximo de 20 años. Así que si quieren llegar a ver el hongo tienen que apurarse. Porque se va a caer. Como el patriarcado. Un saludo. Bueno así que desde el lugar más icónico del parque provincial Ischihualasto. Me despido. Hasta la próxima. Y van a encontrar toda la información para visitar este lugar en el vlog. Hasta luego. By a году. Dato adanner deisés.